¿Qué he de hacer para olvidarte si desde que te fuiste yo no puedo vivir? ¿Qué he de hacer si aunque no quiera, amor me está rondando, hablándome de ti? No me importa si acceden, hubo otros para ti, por nuestra noche de amor, te quiero para mí, mi sangre, y mi sangre, te esperará para sentir. Ya nada puedo hacer, tú eres la mujer, sí, 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 mi única mujer. No me importa si acceden, hubo otros para ti, por nuestra noche de amor, te quiero para mí, mi sangre, y mi sangre, te esperará para sentir. Ya nada puedo hacer, tú eres la mujer, sí, 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 mi única mujer. No me importa si acceden, hubo otros para ti, por nuestra noche de amor, Te quiero para mí, mi sangre, y mi sangre, te esperará para sentir. Ya nada puedo hacer, tú eres la mujer.